¿Qué onda, muchachos? Yo soy Chinchilete, puro calidad. Vieran que el día de hoy, pues, Tarzán me mandó a comprar comida, pero no sé si por qué la gente se asustaba cuando venía, pero acompáñenme. Oh, oh, oh! ¿Qué onda? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Quick! La mira cada día más cerca de usted